Soy Isidro Casillas Ramírez, originario de esta muy bella población hoy ciudad de Tamazula de Gordiano. Estudié mi educación primaria en la escuela, valga la redundancia, primaria foránea número 109 para niños. Mis maestros, distinguidas personalidades que fundaron en mí una personalidad de superación. La secundaria, en la secundaria general Álvaro Obregón, empezando todavía en la vieja escuela del padre Salvador Padilla de la Mora. Pertenezco a la tercera generación de dicha institución. Más adelante estudio la carrera de maestro en el Centro Normal Regional de Ciudad Guzmán, Jalisco. El libro fue concebido en tiempos de pandemia, en el año en que el tiempo se detuvo. Su título, Remembranzas de Tamazula y Ciudad Guzmán, 1946-1966, pues dan a entender el contenido de un lapso de tiempo determinado. En él se encuentra el tamazula de esa época, cómo eran sus calles, cómo era su gente. El libro fue concebido así y elaborado a base de entrevistas utilizando las redes sociales. Por eso la invitación es a que busquen este libro. Lo podrán encontrar aquí mismo en el ayuntamiento de Tamazula. Quiero recordarles a todos ustedes que generalmente pensamos que Analfabeta es la persona que no aprendió a leer y a escribir. Yo les aseguro que lo es en más alto grado el que sabiéndolo no lee. Por eso yo les invito a leer, particularmente a que conozcan este último libro. Seguramente va a remover agradables recuerdos.